Shakira y Lisa de Black Peak estarían preparando colaboración. La cantante colombiana y la ídol del Cap-Poc fueron cantadas juntas en el Festival de Coachella. Este 12, 13 y 14 de abril se llevó a cabo el primer fin de semana de la edición del 2024 del Festival de Música y Artes de Coachella Ballet, o simplemente Coachella, donde decenas de personalidades del mundo del entretenimiento se dieron Sitia e Indio California, entre las que destacaron Taylor Swift, Megan Fox, Becky G, Justin Bieber, entre otros más. Sin embargo, entre los internautas, la que llamó la atención por su presencia fue la ídol del Cap-Poc de 27 años de edad, Lisa, actualmente integrante del grupo femenino Blackpink, quien fue cantada viendo varios sets o presentaciones dentro del festival. Cabe destacar que durante la edición de Coachella del 2023, el grupo femenino Cat-Poc, Blackpink, fueron las artistas principales del Festival de Música llevado a cabo en Indio California. Por lo que la visita de Lisa de Blackpink durante la edición de este año fue una sorpresa para todos los asistentes, pero esto no fue lo que emocionó a los internautas, sino que la rapera, cantante, modelo, bailarina, tailandesa, también aprovechó la oportunidad para reunirse con la cantautora colombiana Shakira. Y aunque en un inicio se creyó que la reunión entre ambas artistas quedaría en privado, fue la barranquillera a 47 años de edad quien lo hizo público a través de su cuenta de Instagram. Muchas gracias a Coachella por este increíble momento, escribió Shakira en la descripción del post donde se puede ver una foto junto a Lisa de Blackpink. Solo tuvieron que pasar un par de minutos para que dicha foto se viralizara en redes sociales, cosa que hizo que los rumores sobre una posible colaboración entre Shakira y Lisa de Blackpink comenzaran a surgir, cosa que no suena nada descabellado si se toma en cuenta que ambas cantantes están firmadas con la misma disquera. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Con esto me despido, espero vernos en un nuevo video. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV. Bendiciones para todos ustedes.